Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Vienes conmigo o qué? ¿Responde a solas o podemos estar los dos? Responde a solas, qué fastidio con esta gente, de verdad, para nada, porque tampoco responde a solas ninguno. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero por favor, levántate. ¿A ti no te pasa que cuando estás agachado y presionas para levantarte, no se levanta? Tienes que presionar varias veces. No, yo creo que no. A mí me pasaba eso, tanto en la Steam Deck como en PC. Ni idea. Esa sería cosa que puedo buscar. No, claro, por eso. Voy al camión, ¿vale? Vale, voy a dejar la cámara aquí en esta esquina. Vale. Igual míralas desde ahí para ver si te parece un buen ángulo, desde que estás en el camión. No, no, no. Vamos, hacemos lo de siempre. Me la juego yo solo. Vale, pero vamos a encender primero las luces y todo ese tipo de cosas. Y después me voy. Yo estoy aquí en el sótano, a ver si está aquí. Por si acaso. April... ¿Cómo se apellidaba? Williams. April Williams. ¿Puedes hablarme al Spirit Box? Estoy solo. Háblame. No veo nada. Vale, está en el sótano, Alex. ¿Cómo? No, en lo de la luz. Sí, ya lo encontré. Precisamente lo había encontrado. ¡Oh! ¡Mario, cráneo! Hueso, hueso. Ah, ¿sabes que en nuestra bodeguita tenemos los huesos que los vamos a encontrar? Exacto, eso es lo que te iba a decir también ahorita. Que sí, vi el... Las costillas, las cosas, el torso. Sí, tenemos un torso y un hueso. Un hueso ahí suelto. Vale, pero ahora tenemos un cráneo. ¡Mira una PC Gamer! Y una PC... Esta puerta está abierta. ¡Mira una lavadora Gamer! Ah, vale, si ya se ha encendido el sótano. Vale. April Williams. ¡Mira un microondas Gamer! ¡Y una cafetera Gamer! ¡Una nevera Gamer también! Mira, ya tengo la casa de... ¿Estás aquí? Un cuchillo Gamer. ¡Hala, el otro sí que está! ¿Qué es esto? No... Espérate. ¿Ales? ¿Qué? ¿Apagado las luces? ¡Sí! ¡Qué hija de tu madre! Precisamente cuando debe encender una lamparita. April Williams. ¿Estás aquí? ¡Me voy! ¿Estás aquí? Vale, vete. Voy a morir, pero vete. O encendemos... Vamos a encender... Vale, vale, vale. Te acompaño para que enciendas así. Vale. Sí, que me da miedo. Hasta el momento medidor MF no hay nada. Perfecto. Vale. Pero eso me molesta bastante. Que encendamos las luces y aún así estén apagadas aunque estén todas encendidas. ¡Ay! No veo nada, Mario. ¿Dónde está la luz del sátano, Alex? No, ¿dónde estoy yo? Porque... Ah, vale. ¡Ah, gracias! Este piano está desafinado. Las notas graves están en donde las agudas, las agudas están en donde las graves. Todo está entremezclado y a la vez está todo por su lado. ¡Eh! ¡Otra vez, hermano! ¿En serio? ¡Qué pesada! ¿Y por qué? Pregunta. ¿Y por qué esta lámpara así estaba activada? ¿Está encendida? ¿La del fondo? Esta de aquí. Esa la intenté encender yo. Vale, pues ahora sí estaba encendida. Vale, salte, venga. No, no, pero es que apagó la luz otra vez. Ya, 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 da igual. Si me la va a apagar todo el rato. Bueno, también es verdad. Yo tenía la linterna al final. April Williams. Vale, te dejo. Voy a ver la cámara. Has cerrado tú, ¿no? Sí, sí. Avísame, que me asusto. Perdón. April Williams, ¿dónde estás? No, ¿sabes lo que te digo? Primero te cierras tú, gala. ¿Yo? Sí. Vale. Busca medidor MF, y cuando encuentres medición, me dices dónde y voy yo con él este. Vale, déjame llevarme el termómetro también. Oh, my God. ¿Te quieres llevar la linterna? Venga. No, no, no te quieres llevar la linterna, llévatela. Me dejaste el Spirit Box aquí, ¿no? No, lo llevo yo. Está muy bien. Nos hemos dicho que tú ibas a buscar con el medio de MF y luego... Ah, venga, 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 venga. Igual voy a hablarle para hacerme amigo de ella. April Williams. ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? April Williams. ¿Estás bien, compañero? Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. April Williams, ¿eras streamer? Ya, voy a cerrar la puerta, aunque eso vayan... No, mentira, la voy a dejar abierta para que ella me la cierre. Y así saber que se acerca mi muerte. April Williams. Vamos a hacer... Yo te diría que fueras arriba. Ah, claro. Claro, como tú estás ahí, tranquila. April Williams. Ahí ya no te veo, ¿vale? Yo sé, por eso. Juguemos pelota. Este pasillo lo detesto. Hola, buenas. April Williams. Estás aquí en casa. Are you here, my friend? Are you here, my friend? ¿Te escuchas? Sí, te escucho, compañero. Vale. Vale. ¿Qué? Mario. ¿Qué? ¿Escucho pasos? Sí, soy yo, soy yo, estoy perdido ¡Ay, qué hijo de tu madre! ¡Venga, a ver esto! No veo, no veo, no veo Estoy arriba, estoy arriba Ven, ven, ven Pero no es un hueso, es una mano y ya Porque no puedo interactuar con ella Yo no puedo interactuar ¿Será porque llevamos todo lleno? ¿Será? A ver, deja lo que siempre tenemos por... Por ejemplo, tira la Spirit Box un momento Ya, intenta agarrarlo, a ver ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, pues tenemos otro... Otro huesito Otro resto Aprine Williams Aprine Williams ¿Esta está en tu mano? ¿Por qué está marrón? ¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde la has metido? Niña cochina Eh, Alex Dime Uy La he tirado al suelo ¿Cómo? ¿La mano? Sí No sé dónde Espérate Es que no, no le... No es porque la he dado a tirar He dado a cambiar de objeto Y la tiras automáticamente Solo la puedes llevar en la mano Ah, que no la puedes guardar en el inventario Ah, aquí está, aquí está, aquí está Mírala, mírala Está en el escritorio otra vez Mira ¿Y por qué no la llevas a...? Llévala al camión Relúmbrame Dale ese mucho paso Sí, sí, y cerrar una puerta Mario, agarra rápido a lo maldito mono Que no la veo Mario, está encima del escritorio Agarraste la napa Pero, aléjate un poco ¿Y si nos llevamos esas cosas Y las vendemos para agarrar más dinero? Aléjate Aléjate No la veo, Alex Ah, ahí Vale Vale, está agarrando todo Excepto en la mano Ah, que estoy cogiendo cosas Sí, sí Tienes una laptop en la... ¿Viste? La verdad, tiraste en el suelo Sí, 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 lo sé Espero que sea de buena calidad Como está tan oscuro No lo veo Ah, listo Ahora llévate la mano Vale, sí Acompáñame porque no veo Vale No son estuviales ¿Vale? Venga, venga Solo veo negro Pero mira, mira, mira Te estoy alumbrando, ven ¿Me sigues? Sí Ya se llega Joder Me pasa por la izquierda Por la derecha ¿Qué digo? Eh, Alex Había dejado la puerta abierta ¿Qué pasó? ¿Alex? ¿Qué? Mira la mano Mira la mano Fíjate bien en la mano ¡Ay, qué! ¡Mario no! ¡Mario no! No puede ser que mueras En serio así Mario nivel Está descontroladísimo El M Eh, no Me ha matado Me ha matado No te lo creo Alex Alex Está ahí el crucifijo El crucifijo ¿Dónde? ¿Tú lo tienes encima? ¿Mario? Ok Ok No pasa nada Voy a agarrar Tranquilamente Me vengo para acá Dejo esto aquí Busco mi camarita Y me piro Así de sencillo Me pido ¿Qué más tengo encima? Esto, mira Esto va a tomar por saco No, mentira Porque aquí tengo que abrir espacio Para el crucifijo Y para la cámara Vale Vale Recuperé Está bien Recuperé el telípode Vamos con calma Yo recupero el crucifijo Y me piro No pasa nada Vale Dejamos por aquí esto Suéltalo Ahí Perfecto Y ahora el crucifijo Y me piro A ver Espérate Vamos a ver ¿Qué misiones tenemos Por si acaso? No sé yo qué sé Vale Esto ya lo tenemos Purifica la habitación Estoy usando Vale Pero qué habitación Bueno Vamos a intentar Lo intentamos Vamos a intentarlo Igual el mechero Vale 10 pavos Vale Amana Amana Esto mira Tomás por saco Porque creo que lo más alto Fue el nivel 4 Y no vale para nada Tomás por saco Ahora ¿Cómo se enciende esto? Amana 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 Crucifijo Eh Espérate Tiro Tiro Pero hermano ¿Cómo estamos? No 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 Solo quiero Solo quiero Agarrar el crucifijo Y me piro Chiquilla Hijo de Vale Vale Bien Excelente Dejo el crucifijo Y puedo volver Si me mata Pues bueno No pasa nada Purifiqué la habitación Purifiqué la habitación Purifiqué la habitación Va de retro exorcist Eh Aquí Vale Vale Purifiqué la habitación Ahora Podría irme con estas dos misiones O le puedo tomar una fotaza La cámara se la llevó Mario La cámara se la llevó Mario Si le tomo una fotaza Hacemos tres misiones Uf Me la juego Me la juego Me la juego ¿Será que me la juego? Que si muero Chiquilla April Esto es el mechero Con calma Con calma No hay presión No hay presión No quiero perder el mechero Porque son 10 pavos Pero 10 pavos Hombre La situación está dura No tanto como mi pirula Pero si Vale Con calma Con calma Con calma Vale April Somos tú y yo Somos tú y yo No voy a ver ¿Qué te quiero? Ahora No Es escrito en él Quiero agarrar la cámara Qué asco Mira Mira Me la juego Vale No Vale 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 ¿April? No me pienso mover de aquí de entrada, los dios. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Por favor, dime que salió una foto, dime que salió una foto. Por favor, dime que tenemos las tres misiones, dímelo. ¡No! Cago en todo. Qué asco. Y Mario se le cayó. A ver qué me dice. Nada, no me dice nada. Pues nada. Qué asco, de verdad. ¡Ah, claro! Y no tenemos... No me escuchabas. No te escuchaba nada, Mario. Te moriste y ya no te escuché más. ¡Ah! Claro y claro. ¿Entonces no me estabas escuchando? ¿No te estaba diciendo sal de la casa, sal de la casa? No... No... ¿Por qué no hablabas? Pues... Ah, pues no sé. Pero sí estaba hablando. No. Te estaba diciendo sal un momento a la casa, sal un momento a la casa. No, no, no. Que me salió a posta del... del servidor, del local, me salió yo. Ah, vale, vale.